Tigo Nicaragua se suma al Plan Verano 2021 que lleva a cabo la Cruz Roja Nicaragüense como parte de su Estrategia de Responsabilidad Corporativa, con la donación de habituallamiento y Megapacks para contribuir a la comunicación de los voluntarios que contribuyen a la seguridad de los veraneantes en las playas y balnearios durante esta temporada. En cumplimiento de su propósito de conectar a los nicaragüenses, Tigo Nicaragua desea contribuir para garantizar la labor y comunicación entre los voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense durante esta Semana Santa. Tigo se suma una vez más en el Plan Verano 2021 de Cruz Roja Nicaragüense y en esta ocasión estamos apoyándoles con habituallamiento para los voluntarios que van a estar desplegados en las playas a nivel nacional, pero también estamos apoyando en comunicación para todos los puestos de mando a nivel nacional con el objetivo de que tengan comunicación entre ellos y de esta manera puedan manejar y tener las estadísticas a tiempo. Estamos dando minutos ilimitados para las líneas Tigo y esto pues también va acompañado de redes sociales, YouTube inclusive, para que también los voluntarios tengan todos los beneficios que tienen los Megapacks de Tigo. Adicional a esto, estamos en conjunto en una campaña de concientización con mensajes importantes que deben tomar en cuenta la población que va a estar visitando las playas. Bueno, estamos muy contentos porque Tigo se une a la campaña de Plan Verano 2021 de Cruz Roja Nicaragüense y parte de esto fortalece la capacidad operativa y organizativa para poder brindar atención a la población y a las familias nicaragüenses en este Plan Verano 2021. La donación de Tigo Nicaragua consiste en la entrega de 362 camisas de algodón, 300 bolsos y para aportar a la comunicación efectiva se entregaron Megapacks que incluyen gigas, llamadas ilimitadas a Tigo, YouTube y navegación en redes sociales con WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram y Twitter que serán distribuidos en las filiales y sedes nacionales a cargo del monitoreo del Plan Verano 2021. Además, Tigo Nicaragua instalará mantas cruzacalle con mensajes de prevención para salvaguardar la vida en la temporada que serán colocadas en las principales avenidas que dirigen a las playas del país. Asimismo, Tigo invita a la población nicaragüense a seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad en los espacios públicos en esta temporada de vacaciones. Por parte de la Cruz Roja, el licenciado Auner García, director general de Cruz Roja nicaragüense, agradeció este valioso aporte que brinda Tigo, el cual viene a contribuir en el habituallamiento del personal operativo y en la comunicación de la sede nacional y sus filiales, que estarán de cara en este servicio. Resaltó que esta donación da cumplimiento a la misión de reservar la vida a las familias en este verano a través de la participación de más de 1.500 voluntarios que serán desplegados en 100 playas y balnearios del país.